¿Hay algo malo en mi destino? Dejando mi destino bien pegado al capricho de tu boca El amor es una gota derramada de la copa donde solo bebe Dios Que resbaló y burló a tu oídas las estrellas para posarse entre nosotros dos Porque el amor y el dolor son los dos panos de oro y cruz Márcala en mi mano, porque el amor... Báilame esta rumba y gana Báilame esta rumba, fallito ¡Ley, lo, le, lo, le! ¡Baila! ¡Baila! ¡Gracias, su voz! ¡Baila! ¿Cómo estás? Bien, parece que te fue bien Te extrañé, Micho Muchas gracias Gracias por darle todo este ánimo a la gente Y pues gracias por tener muchas decisiones Muchas gracias Me defendiste de Rafael y tenía que venir a agradecerte ¿Y cómo lo supiste? La galli Sandra me contó que tú y él discutieron anoche Y que te pusiste de mi lado Bueno La verdad es que hice lo que me pareció justo, Jovanca ¿Por qué no te sientas? Tenía miedo de que algo así pasara, Juan ¿Miedo de qué? Yo no quiero que tengas problemas por mi culpa poniéndote en contra de tu familia Estoy tratando de tomar distancia, Jovanca Y estoy tratando de ver las cosas como... como sacerdote Estuviste a punto de golpear a tu hermano, Juan Un sacerdote no reacciona como tú lo hiciste ¿O sí? Así es que tú eres la muchacha que salió con mi hijito anoche Uy, cenamos en el restaurante de mi hotel Ah, y nada más cenar Por supuesto ¿Qué otra cosa más íbamos a hacer, señora? Bueno, no sé, este... ir a bailar, por ejemplo Pues no, solamente cenamos, señora Yo soy una mujer decente ¿Cómo ves que la gente está feliz? Sí Nunca había visto a tu pueblo celebrar Pues es que hace mucho no teníamos nada que celebrar Pues me gusta ser parte de esto Tampoco crees que fue solamente por tus bendiciones, ¿eh? También nos tocó trabajar muy duro Estoy celoso Porque creen que todo fue gracias a mí Estoy celoso Lo importante es que todo se logra Eso no No te preocupes, Sebastián Santa Sara se encargará de recompensártelo Tú sabes que ella fue No yo Dile que muchas gracias ¿Qué es que anda, Lucente? ¡Aquí allá, todos! Y tú, gitana, te advertí que no quería verte cerca de los muelles Ni cerca de mis barcos Disculpe, patrón Estamos celebrando porque hace muchos años No teníamos una pesca como esta Yo no di la autorización de que salieran todos los barcos Tú que estés ahí subido, Simón Si sabes perfectamente que estás de espera La responsabilidad es mía, papá Yo le pedí el favor de que nos acompañara Y Simón tiene toda la razón Hace cuánto en Malarribo no teníamos una pesca como la de hoy Estamos recibiendo las bendiciones del mar, por Dios Ya estás hablando como esos gitanos ignorantes Esto de bendición no tiene nada Al contrario, bien parece obra del demonio Y si tuvieran ustedes un poquito de temor a Dios Estarían ahora todos juntos en la iglesia Pidiendo perdón por sus herejías Hola, Jonás ¿Qué te pasa, Juan? Reconozco que no debí dejarme llorar por la ira Pero es que no soporté el cinismo de mi hermano Cuando contó su versión de las cosas ¿Y qué fue lo que dijo? No tiene caso hablar de eso Lo que pasó, pasó Ahora me toca a mí hablar con él Y que me dé una explicación Yo quiero saberlo Estoy en medio de todo esto Dijo que quise sacarle dinero, ¿verdad? Que lo habías extorsionado Para no decirle a su esposa lo que había entre ustedes Y mi madre confirmó su oración ¿Y les creíste? Por supuesto que no ¿Y por qué, Juan? ¿Cómo puedes estar seguro Que soy yo la que digo la verdad Y no ellos? Tal vez porque he llegado a conocerte, Iván Que yo no creo que tú seas capaz de algo así Tú me hablaste en confesión Decidiste confiarme en tus secretos Pero no tengo ninguna razón para dudar de ti Pero ellos son tu misma sangre, Juan Tu hermano Y la mujer que te dio la vida Y tú decides creer en mí antes que en ellos ¿Cómo que no me esperabas? Si tú me invitaste, ¿no? No entiendo No entiendes ¿A poco pensabas que Salomé no me iba a dar tu recado? ¿Entonces Salomé fue la que te dijo que vinieras aquí? Claro, mira Si hasta un mapa me dio ¿O qué? ¿Estuvo mal? ¿Por qué eres tan tímido, gitano? ¿Por qué te da tanta pena platicar conmigo? Hasta parece que no me esperabas ¿Sabes qué? Yo creo que mi hermana se confundió Con permiso No, 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 Sashen, que espera Quédate, no se confundió Yo quería que desayunáramos aquí Tranquilamente ¿De verdad? Ven conmigo Bueno, pues voy a empezar Aprovecho Yo estoy tratando de cumplir con mi deber como sacerdote Yo banca, nada más Y en ese sentido Mi madre Rafael Y tú Son lo mismo Son parte del rebaño que me toca guiar Y mi obligación es Tratar de acercarlos a Dios Ayudarlos Lo que pasó con Rafael no estuvo nada bien Yo me dejé llevar por un impulso Y voy a tratar De que eso no vuelva a suceder Yo no me puedo permitir arrebatos que no me corresponden No me corresponden como hombre consagrado a Dios Yovanka ¿No entiendes? Sí Perdóname, Juan Yo entiendo poco de esas cosas Y a veces me cuesta trabajo pensar en ti como sacerdote Y no como... Como el amigo que encontré en este pueblo En medio de tanto odio Como el único gallo que ha sabido entenderme y darme su amistad A pesar de todo Será mejor que me vaya Gracias por lo que hiciste A ti como hombre, Juan Y a usted como sacerdote, padre Usted no tiene derecho a quitarle las ilusiones a su gente, señora Victoria No me encargo Podrá ser tu abuela, Sebastián Pero ella no tiene derecho a quitarle sus sueños Sí, es cierto, Salomé tiene razón Por primera vez, señora En mucho tiempo, su pueblo tiene motivos para celebrar ¿Por qué viene a quitárselo? Ah, cállate, gitana Y ustedes no se dejen engañar Los gitanos fingen ser inocentes Para luego clavarles un puñal por la espalda Por codicia Una compañía pesquera no es hacerse al mar y traer pescado, Sebastián ¿Quién le va a pagar a toda esta gente? ¿Quién va a pagar el combustible de los barcos? ¿Quién va a distribuir el pescado? ¿Quién va a comprarlo? No lo sé, papá Eso... Eso viene después Ya dimos el primer paso Ya tenemos los peces Que es lo importante Todos vamos a ayudar, ¿verdad? Todos queremos ayudar Ustedes no se dan cuenta que esto No es más que un truco de esta gitana Ella no tiene ningún poder ¿Y entonces qué? ¿Se puso de acuerdo con los peces Para que se metieran en nuestras redes Y así fregarnos a todos? No importa el esfuerzo que hagas De nada va a servir Y al final, ¿quién se va a quedar con todo el crédito? No importa quién se quede con el crédito Es una bruja Igual que su madre Lo único que quiere es engañarnos Para después traicionarnos Ya estoy harta Que tratan a mi madre y a mi gente Como si fuéramos demonios, señora Victoria Ustedes no quieren a nadie ¡Casa! ¡Casa! Ustedes tratan a la gente como si fueran menos Pero ellos tendrán las manos sucias De tanto trabajar Pero ustedes Ustedes no tienen nada No tienen alma ¡No está bien! 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 Perdónenlo, señorita Santa Salomé Es que no saben lo que hacen Déjale, escudero Tiene fuerzas para amargarnos la vida Bien que tiene fuerzas para ponerse de pie Dios, señora Está bien Bendita Salomé, ¿cómo está? Santa Sara la protege No puede pasarle nada malo ¿Qué están diciendo? No merecen haber nacido en el pueblo de Nistán No es que armientas No se dejen llevar por el odio ¡Chubridilo! ¡Yata! ¿Dónde vas? Ay, no sabes el gusto que me da conocerte Y claro, con todo lo que me han contado de ti Ya siento que te conozco ¿Claudio le habló de mí? Ay, puras maravillas Pero se quedó cortito Oh, merci Tan fina y elegante Como una francesa ¿De qué parte de Francia eres? ¿De Londres? De París, madame Oh, París, París La ciudad eterna Esa es Roma, madame París le dicen la ciudad luz Ah, oui, oui Oui, oui Michelle, ¿qué haces aquí? ¿Todo temprano? Es que como quedamos para ir a las playas Pues... Bueno, si quieres vengo más tarde No, 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 no Vete a arreglar, mijito Correle, ándale Y tú y yo aquí nos quedamos con nuestro cafecito Para que me cuentes más cosas de tu tierra Claro Quiero que me recomiendes lugares a donde ir Mi esposo y yo conocemos todo el mundo, claro está Pero nos falta París Quiero conocer el Louvre Y la Torre Eiffel Ay, el Coliseo Uy Pues qué rico estuvo todo, gracias Qué bueno que te gustó Y esas flores también son para mí Pues sí, claro Qué bonitas Jonás, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me invitaste a desayunar y has estado tan serio? La verdad De quien te quería hablar es De Salomé No sabes el gusto que me da que salgas con mi bebé Ay, mamá Cállate, mijito Ay, es que en este pueblo de planos no hay de dónde escoger No hay muchachas decentes Y pues casi todas son unas muertas de hambre Ay, pero son las gitanas ¿Por qué dice eso, señora? Porque son unas ladronas busconas muertas de hambre Que nada más están viendo cómo le quitan a uno el dinero Mira, no te vayas a dejar que se te acerquen, ¿eh? Porque con el pretexto de leerte la mano o algo así Te dejan sin nada No se preocupe, señora ¿Nos vamos, Monchegui? Adiós 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 Cuídense ¿Qué es lo que me tienes que decir de Salomé? Mira, Sashenka Cada vez que he intentado acercarme a tu hermana Ella me rechaza ¿A qué te refieres con acercarte? ¿Por qué tienes que acercarte a ella, Jonas? La verdad La verdad es que Ella es la gitana que más me gusta en el mundo Y no puedo soportar ser solo su amigo Dime, Sashenka Tú que la conoces mejor que nadie ¿Cómo le hago para... Para enamorárselo? ¿Y para eso me invitaste aquí a desayunar? ¿Para decirme que estás enamorado de mi hermana, Jonas? No sabes qué encanto de muchacha, Alfredo Ay, y te voy a decir una cosa Si nuestro hijito se casa con ella Vamos a tener casa en París No seas tan exagerada que lo acaba de conocer Ay, qué amargado es Además, tu hijo debería de estar en la escuela En vez de andar ya de turistas Don Alfredo Doña Adela La que se acaba de armar, ¿eh? ¿Qué pasó? Los pescadores llegaron con las redes llenas de pescado Ay, ay, eso es una buena noticia No, 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 lo malo Es que en el muelle los estaba esperando Don Rafael Domínguez ¿Y qué pasó? La cosa se puso tan fea Que casi se agarran a golpes Don Rafael y Sebastián Ay, Dios mío A ver, María ¿Ya lo sabe Doña Vicky? Ella estaba ahí en primera fila Ay, Dios mío, ahorita vengo ¿A dónde vas? Pues con mi querida consuegra Ella me necesita No, la que necesita el chisme es otra Adela No, no, explícame, Sebastián Porque imbécil no soy Y no sé hasta dónde quieres llegar Oye, ¿cómo voy a creer poniéndome en contra de los pescadores? O sea, ¿qué tienes en la cabeza, por Dios? ¿No quieres explicar tú Por qué trataste así a Salomé? Esa gitana sabe perfectamente Que tiene prohibido poner un pie en mis muelles Por eso Muy bien ¿Y porque te desobedeció? Entonces, ¿qué ibas a hacer? ¿Ibas a golpear? Sí, ella se lo buscó No puedo creer lo que estoy escuchando, papá No puedo creer ¿Y a dónde vas? ¿Cómo te vas hasta que quede esto perfectamente aclarado? ¿Qué es lo que vamos a aclarar? ¿Qué es lo que vamos a aclarar? ¿Que si no te detengo ibas a golpear a esa mujer? ¿Sí? Qué vergüenza, papá Qué vergüenza me das ¡Sashenka, por favor, espera! ¡Sashenka, por favor! ¡Sashenka! Lo siento, Jonás Quisiera ayudarte, pero no está en mis manos Te debo una explicación No, 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 no me debes ninguna explicación De verdad, nada más déjame ir Por favor Mira Esto fue un malentendido Muchas gracias por el desayuno Y gracias por las flores ¡Sashenka! Por favor Es que Todo esto no era para ti Entonces, si no era para mí, ¿por qué me invitaste? Eso es lo que te tengo que explicar Yo no te invité Yo invité a... a Salomé y... Pero si Salomé me dio un papel y me dijo que viniera para acá ¡Sashenka, por favor! ¡Sashenka! ¡Sashenka! De camino para acá oí que los pescadores ya regresaron Y que todo el pueblo está festejando en el muelle Parece que la pesca fue muy buena Me alegro, hija Es lo que necesitaba esta gente Creer en algo Y parece que María Salomé es la que se los dio Bendita sea Santa Sara Salomé ¿De dónde vienes? Por Santa Sara ¿Qué te pasó? Me caí y me raspé ¿Pero cómo te hiciste eso? ¿Dónde estabas? Contéstame, Salomé Estaba en el muelle Y... Y... Bueno, fui a ver a los pescadores Para saber cómo había ido la pesca Ya sabes, el abuelo estaba de acuerdo a que fuera a apoyarlos Y... Bueno, había mucha gente ¿Alguien te lastimó? Dime quién fue Había mucha gente, madre Rafael Domínguez Rafael Domínguez Sabía que este desgraciado estaba atrás de todo esto Solo fue un accidente, madre Eso es todo Rafael Domínguez estuvo allí Dudo mucho que haya sido un accidente Esto es muy grave, Salomé Habla con la verdad El Rayo y Doña Victoria estaban muy enojados Porque los pescadores estaban celebrando la pesca Y no les gustó nada que me agradecieran a Santa Sara y a mí Entonces yo estaba encima de una tarima Y... Rafael Domínguez se acercó y fue cuando... ¡Madre! ¡Madre! ¡Mamá, Salomé! Mamá Pasca No pasó nada Solo fue un accidente, abuelo ¡Se lo juro! ¡Se lo juro! ¿Tenca? Sí Dile a los mayores que quiero verlos en mi tienda Sí, baño Abuelo El patriarca sabe lo que hace Cálmate Ahora deja que Pizonga te vea esa herida Vamos a mi carpa A ver Es que eso lo puedo creer, papá Tú siempre me has dado ejemplo ¿Por qué estás tratando a las mujeres así? Por Dios Ella lo único que quería era ayudar Nada más Ayudar, ayudar, Sebastián ¿Pero ayudar a qué? Piensa Pues se estaba dándole ilusiones a los pescadores Se estaba dándoles esperanza La gente se estaba sintiendo bien Sebastián, el negocio de la pesca No tiene que ver con la esperanza Ni con la ilusión Tiene que ver con partirse el alma Desde la madrugada Con eso tiene que ver Con el trabajo y nada más Y así pienso yo Igual ¿Pero qué hay de mal En que una persona ajena A nosotros A nuestro trabajo A todo Que nos dé una buena voluntad Les dé ilusiones y esperanzas a la gente Ay, Dios mío, Dios mío ¿Pero qué hijo más inocente? Me mandaste, por Dios Pues sí A lo mejor soy inocente, papá Pero tengo humildad Y tú deberías aprender de eso Deberías agradecerle a Salomé Todo lo que ha hecho por el pueblo Y no solamente por el pueblo Sino por tu gran industria pesquera Porque gracias a ella Hemos conseguido llenar las rayas, papá Nadie va a sacar nada de esos barcos Sin el permiso de mi hijo Háganle caso a doña Victoria Domínguez Que es la doña más respetada De este pueblo Pero, señora Si no bajamos la pesca Y la ponemos a enfriar Se nos va a echar a perder Tenemos que meterla en el hielo, señora Que no ve el calor que está haciendo Si alguien trata de desobedecerme Va a cargar sobre su conciencia Con el fruto de su pecado Ya bastante sacrilegio han hecho Pensando que esa sucia gitana Es una santa Ya basta de insultos, madre Ellos no tienen que pagar Por tus recuerdos Branco Hola, guapa ¿Flores? Sí, son para mi madre Ah Sabes que es cierto Tú lo viste el día de la fiesta Ella casi ni me habla Necesito ganarme su cariño Pues, algo muy malo es de brecha, ¿no? Entre más rápido me perdone Más rápido le voy a poder contar lo nuestro Es más, te prometo que hoy mismo Le voy a empezar a hablar de ti ¿De verdad? Claro que sí, hermosa No sabes las ganas que tengo Que todo el mundo nos vea caminando juntos Nos vemos en la noche Ya Sebastián, yo entiendo perfectamente que te la estés pasando bien con esa gitana Gózala, disfrútala, haz lo que quieras con ella Pero que no se te ocurra enamorarte Yo lo que no puedo creer es por qué ¿Por qué trataste hacia Salomé, papá? Eso es lo que me has enseñado Sebastián, ¿cómo te hago entender? ¿Que no te das cuenta? Eso de que Salomé ahora esté muy preocupada Porque la pesquera vaya bien Porque todo salga adelante Eso es un plan de Yovanka Para quedarse con lo poquito que nos queda Sí, muy inteligente la bruja, ¿no? Que pensó, primero me quedo con su casa Luego me quedo con su pesquera Papá Yovanka es perfectamente capaz de eso y de mucho más Y sus hijas están con ella A ver, si Yovanka y sus hijas son el demonio Como tú y mi abuela creen ¿Por qué nosotros? ¿Por qué están descargando toda la maldad en los domingues? ¿Me lo puedes explicar? Por envidia, Sebastián, por envidia Mira, yo solo te pido que reflexiones una cosa Dime, ¿cómo ha cambiado Malarino? Desde que esa familia Contéstatela tú mismo Y después toma tu propia decisión Ah, no hay de veras, papá, de veras Tú y mi abuela No tienen remedio No te lo vayas a quitar, ¿eh? Te puse un emplasto de cebolla para que no se te infecte Gracias, pisonca Quédate tranquilita Es que... No, nada, nada Ay, esas angustias no te hacen nada bien Sashenka, qué bueno que viniste Quédate con tu hermana, no la dejes salir Le voy a traer algo para que se tranquilice Tranquilice ¿Y ahora a ti qué te pasó? Nada Me caí ¿Y a ti? ¿Cómo te fue con Jonás? ¿Y todavía me lo preguntas? Hice el peor de los ridículos Es lo que querías, ¿no? ¿No? Hermana, yo... ¡No me digas hermana! Las hermanas no se humillan entre sí Me hiciste quedar como una idiota Pasé el peor de los ridículos, Salomé Sashenka Sashenka, yo... Yo no quería Bueno, bueno, y si no querías Entonces, ¿por qué me mandaste una cita En la que yo no era requerida? No, no sabes Ahí está Bajonás Con un mantel divino, copas, desayuno Hasta unas flores La única que salía sobrando ahí Era yo Yo lo único que quería era que Estuvieran juntos Que hablaran Que fuera algo bonito Salomé, tú sabías perfectamente Que Jonás había preparado todo eso para ti Quería agradarte a ti No a mí Pero tú sabes que yo Yo no quiero nada con él En cambio tú A ver, Salomé ¿Tú crees que yo me siento tan poca cosa para conformarme con tus obras? Para conformarme con lo que tú no quieres ¿A mí me sobran los gitanos que me quieran? ¿A mí me sobran los gitanos que me quieran? ¿Este? ¿Sí? ¿Un maldito día como este? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Qué pasó, muchachos? Sebastián Ya sentaste cabeza Ya te diste cuenta Lo que realmente significa todo esto Muchachos, ¿qué pasó? ¿Por qué no hemos bajado el pescado? Se nos va a echar a perder No tenemos suficiente hielo Hay que depositarlo en los almacenes No podemos tocar el pescado Porque dice doña Victoria que no Que es pecado Sí Abuela, te voy a pedir un favor No te metas en esto Y déjame trabajar ¿Sí? La desgracia va a caer sobre sus espaldas Y siguen creyendo en brujerías gitanas Díselos tú, Juan Le están dando la espalda a la iglesia ¡Ah, por favor, mamá! Por favor, ya basta Y no metas a la iglesia en esto ¿Eh? ¿Ya ves? Muchas gracias, tío Cada quien puede pensar lo que pueda Tú, allá con tus demonios Y con tu iglesia Y con lo que quieras Salomé, con Santa Sara Y con sus bendiciones Y con lo que quiera ella Pero lo que yo creo Es que si no bajamos ese pescado En este momento No vamos a tener pescado bueno Muchas gracias Muchachos, vamos a bajarlo ¡Es Carlos! ¡Vá, rápido! ¡Vamos a perder el pescado! Sachenka Créeme Yo no quería ofenderte No humillarte Yo solo quería que hablaras con Jonás Y que Que estuvieran juntos Yo no Yo no quería hacerte daño Créeme, Sachenka, por favor Mira, Salomé Si a mí un gitano no me quiere Pues que no me quiera En cuestión de hombres No necesito que me ayudes Jonás A la que quiere es a ti Tú ya sabrás qué haces con ese amor Pero por favor No me vuelvas a utilizar Para zafarte de Jonás No me vuelvas a utilizar Sachenka, Sachenka Me dijeron que estabas aquí Necesito que explicarte Lo que pasó anoche No me acuerdo de nada Pero estoy seguro Que Branko hizo algo Muy malo conmigo Dani, ahorita no estoy de humor Pero Y después Sachenka ¡Rodrigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien pesado! ¡Vamos, vamos! ¡Rodrigo! ¡Dale, Rodríguez! ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde está Rafael Domínguez? Ese animal tiene que rendirme cuentas ya ¿De qué estás hablando? Mi hija Salomé llegó muy nerviosa Y lastimada del hombro Y aunque ella no quiere decir nada Sé que Rafael la lastimó Rafaelito no hizo nada a propósito La gitana esa se le alzó Y bien malcriada, por cierto ¡¿Así?! ¡Eso contó Doña Vito! Un momento Un momento ¿De qué están hablando? Mamá ¿Qué fue lo que Rafael le hizo a esa muchacha? Nada, hijo, nada Simplemente la puso en su lugar Esa muchachita se estaba metiendo en las cosas de los Domínguez Basta, mamá, por favor Basta ¿Sabes una cosa? Rafael está en la oficina ¿Dónde vas? Deja a Rafael en paz Yo sé que quieres matar a mi hijo ¿Y tú? ¿Por qué tenías que decirle dónde está? Soy yo, patrón Le traigo el reporte de la pesca Y también quería hablar con usted Pero si está muy ocupado Pues lo dejamos para mañana Habla Perdón, pero ¿Qué no debería estar en su casa reposando? ¿No le dijo el médico que nada de alcohol Ni de tabaco? ¿Eso es lo que venías a decirme? No, no Pero no sé cómo ponerlo Mire, es por el bien de la pesquera ¿No sería bueno Que tuviera usted cerca A la gitana esa Salomé? ¿Qué dijiste, infeliz? No, no se esponje No se esponje Mire, aquí está el reporte Lárgate, lárgate, lárgate No había permitido algo sin años Si te gustan tanto los gitanos Lárgate con ellos, lárgate Pues usted dirá lo que quiera Pero esa gitana Está como bendita Por la mano de Dios ¿Cómo te atreviste A ponerle las manos encima A mi hija? Si fuera por mí Ahora mismo saldría a ajustar cuentas Con el gallo Domínguez El patriarca fue muy claro, Jonás Dijo que no nos moviéramos de aquí Hasta que los mayores tomen una decisión Al tuyo, soguimos Mil veces, maldito Rafael Domínguez Atreverse a tocar a una de nuestras mujeres Sobre todo si se trata de María Salomé Eso es lo que más te enoja, ¿verdad, Jonás? Me hubiera indignado igual Si hubiera sido cualquier otra gitana, Sashenka Pero da la casualidad que María Salomé Es la única gitana Que le encanta andarse metiendo con los galle Sobre todo con los Domínguez ¡Sarzán, compañía! ¿Y por qué esas caras tan largas? Yo vine a traer estas flores ¿Las aceptaría la más bella y gitana de las gitanas? Gracias, Branco Tú sí sabes reconocer a una gitana de verdad Qué poco hombre eres, Rafael Domínguez Así has sido siempre Y así seguirás siendo toda la vida Aprovecharte de una pobre niña Que no ha hecho otra cosa más que ser buena para tu pueblo Le advertí muy claramente Que se alejara de mis propiedades Y me desobedeció ¡Tus propiedades! Y también la gente que vive en este pueblo Es de tu propiedad, Rafael Porque son ellos los que pidieron a mi hija Que los ayudara Porque su dueño es incapaz de hacer nada por ellos Estamos hartos de esperar, Vania Nunca vamos a poder convivir en paz con esa gente Las cosas no están tan mal, Drago Como sea, los negocios con ellos siguen ¿Y cuando los negocios pasen qué? ¿Vamos a esperar a que la sangre llegue al río? Acuérdate de tu nieta Hay que largarnos de aquí Antes de que empiecen más problemas Salomé fue muy clara Todo fue un accidente El gallo Domínguez no quiso lastimarla Además, Jovanca ya fue a pedirle una explicación Esperemos a que regrese y veremos lo que pasa ¿Ese es el problema desde que llegamos aquí? Dejar la solución de todo en manos de Jovanca ¿Y para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Solo para complicar más las cosas Nadie está dejando nada en manos de mi hija Jovanca es libre de resolver sus asuntos como le plazca Pero las decisiones que tienen que ver con la compañía Esas Las tomo yo ¿Entendido? Quírenle, Národos Reúnelos afuera, quiero hablar con todos ¿Y entonces qué te parece todo lo que has visto hasta ahora? Pues todo es muy bonito Las playas son un paraíso Mucho más hermosas que las de la costa azul ¿Ah, sí? Oye, Michelle, se me estaba ocurriendo algo ¿Por qué no nos metemos al mar? ¿Al mar? Sí, digo, como que hace calor y se antoja, ¿no? Pero es que no porré ni un plazo de baño ¿Y eso qué importa? Sé perfectamente lo que estás tratando de hacer, Jovanca Estás utilizando a Samocosa para quedarte con mi negocio Pero no te lo voy a permitir ¿Y tú crees que si de verdad quisiera quitarte tu negocio, no lo hubiera hecho ya? Tengo mucho dinero, Rafael Muchísimo más del que nunca en tu miserable vida pudiste imaginar Pero no me interesa No Te conformas con poner a todo mundo en mi contra, ¿no? Has hecho que mi familia, mi pueblo Todos me den la espalda Así es, Rafael Y te aseguro que así seguirá siendo Mientras sigas dándome razones para odiarte cada vez más No vuelvas a meterte con una de mis hijas Porque te aseguro que tu pesadilla será mucho peor ¡Ahí, Chalastana! ¡Clarar! ¡Vamos por el módico! ¡Eso es todo, mi capi! ¡Todo bien! ¡Felicitaciones, muchacho! Hace años que no veía algo así en este pueblo Muchas gracias, don Aldomero Pero no me tienen que agradecer a mí Si no, mire Aquí, a todos los pescadores Porque esto es un equipo No Hace tiempo que esperaban a alguien como tú Que los guiara Les dijera qué hacer Y cómo luchar contra la maldición que cayó sobre Malarribo Hace ya 20 años Usted sigue con esa historia, don Aldomero Lo que es verdad No se puede ocultar Era grabado en la frente Y si no se puede ocultar ¿Por qué no me da el nombre Y los apellidos de las personas Que tuvieron que ver con esa historia hace 20 años? Yo Yo solo quería que supieras Que lo que estás haciendo está muy bien Adiós, yo me tengo que ir Don Aldomero Escúcheme Usted me dijo que habían humillado a una mujer, ¿verdad? Que esa mujer tuvo que salir de Malarribo ¿Por qué no me da el nombre y el apellido de esas personas? Y a lo mejor pues yo le puedo ayudar a acabar con esa supuesta maldición de la que usted habla Estamos listos para escucharte, patriarca Como todo mundo sabe Hoy mi nieta recibió una agresión directa de un gallo Como patriarca de esta tribu Mi responsabilidad es velar por la seguridad y el honor de cada uno de nosotros Por eso he tenido que tomar una decisión Severa Pero preferible Antes que esperar a que las cosas se pongan más peligrosas E incluso que terminen en una tragedia Nos iremos de Malarribo lo más pronto posible Levantaremos el campamento Y seguiremos nuestro peregrinaje Hasta donde Dios y Santa Sara nos lo permitan Como amante intermedido El mar bebió sediento de tus lágrimas Y si volvió salado Va a dejar lo dulce en tu mirada La agonía de mis madrugadas Negarme así tus labios es morir Soy tu pecado y tú eres mi sustento Esquito estaba que eras para mí Porque el amar y el dolor son los dos manos De una fruta marcada en mi mano Porque el amar es un instruz Un trometido entre tú y yo Ay, gitana mía Báilame esta cumbia galle Báilame esta rumba gitana Báilame esta rumba galle Báilame esta cumbia gitana Báilame esta cumbia galle Báilame esta rumba galle Báilame esta rumba galle Gracias por ver el video.